Música Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyendo Z Sean bienvenidos a mi humilde hogar El humilde hogar Si así es, cambiamos de locación Y pues estamos muy felices La verdad Ahora estamos grabando en mi casa Correcto Y en esta ocasión, miren, hay un gato Hay varios Los estarán viendo a lo largo del video Al hour si lo quieres mantener Me puedes donar la cantidad que te quieras Para que pueda darle de comer a mis gatos Correcto Y bueno, en esta ocasión vamos a reaccionar a los humus Que hicimos de ticket de Weekend Summon Si, la verdad no nos esperamos No nos esperamos Y no hubo tiempo de grabar Entonces decidimos hacerlos Grabarlos Y luego van a reaccionar a ellos Así es Entonces pues empecemos Vamos a ir los dos al mismo tiempo Si Y pues a ver Vamos ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ok Yo estoy haciendo acá el sumón El sumón No, por favor, no lo digas así A ver Tenemos Cero, nada No me salió con nadie Si, a mí me salió un combito ahí De Este Gohan Con Bicoron Ok Y a mí Super Saiyan 2 Nada más Nada más y nada menos Y a mí nada más también Super Saiyan 2 Y me sale por primera El Goku Super Saiyan 2 Antes A mí me salió este Goku super chido Que está bien chido Que me ayudó justamente para Abrir el último camino Que me faltaba ese Goku Y lo cual estuvo muy bien Y nada más mira Popó Bueno nada más Popó Ese Goku que no lo tenía Cosa que me va Me va a ayudar justamente para El Punch Machine El Punch Machine Lo cual está bien, ¿eh? Sí Y bueno como puede Eso fue lo que me salió A mí una porquería del sumón Salvo el Goku Y el Goku también es una porquería Para mi escuela Este Este Y de aquí pues nada más un Goten A mí me tocó Entonces Me ¿No? Mira mira Super Saiyan Por Super Saiyan Es nada Nada para mí Vorter Vorter Este sumón Si no me recuerdo Me fue muy mal El primero estuvo bien Pero este no Yo la verdad espero Que salga algún LR Si no Un Goku o un Vegeta De esos de La celebración de Broly Ah yo estoy Yo de hecho estoy esperando A ese Vegeta Ojalá Ese Vegeta lo quiero Un poquito más Que otras unidades Y bueno El último sumón Que fueron Que fueron los últimos Siete tickets Él se lo aventó así Sin grabar Sí Por pendejo Ya lo dijo él Pero yo sí Yo sí Yo sí lo grabé Entonces vamos a verlo Rápidamente Vamos a verlo Vamos a verlo Todos juntos Es que había pasado Es que había pasado una situación No lo podía grabar En ese momento Sí 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 Pero no se pudo esperar No me salió nada No me salió nada Nada Qué triste Sí 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 Y miren como Miren un combito ahí también Estuvo chido eso O Warida Y dijo Warida Uy se ve un LR Dijo Warida El no Warida El no Warida Y aparte Súper sería de interés Un LR tal vez Tal vez Estaría padre Estaría padre Pero a ver Pero no fue un LR Y este tampoco Mira Verá Está súper bien Porque así ya le puedo abrir Un caminito a Pra Que la cual Sí tengo Tengo un 10 de 10 De hecho A poco Decidí hacerla 10 de 10 Nice Esquiva chido O sea la verdad Es buena Es buena unidad Sobre todo para Patti Gals Ok Eso fue lo que me salió Estaba bastante Bastante bien O sea nada Nada mal Nada mal Coméntenos por favor Cómo les fueron a ustedes En los summons Sí Ahora esperen Este fin de semana Va a haber más tickets Va a haber más summons Así es Y ustedes ¿Qué unidades esperan? Digo ya sé Todo el mundo espera un LR Pero de lo que más o menos Está ahí En el scouter ¿Qué esperan ustedes? ¿Esperan al Goku? ¿Esperan al Vegeta? ¿Esperan a los otros? ¿Esperan a los intelectos? Sí O sea hay varias opciones Pero bueno muchachos Eso fue todo Por esta ocasión No se les olvide Darle like Suscribirse Y comentar Síganos en redes sociales Estamos subiendo muchísimo contenido En Instagram Y estamos ya Platicando un poquito más Con ustedes en Instagram Entonces no nos dejen de seguir Oh sí Y ya dos semanas Pues lo único que les podemos decir Estas dos semanas es Ahora en piedras Adiós Sigo Tengo que ver ambulance